Soy Remar Yo siempre escucho, puro corrido pesado Uso botas y sombrero, aunque no tenga caballo Traigo cincho bien piteado, con un alacrán de cuero Y hasta hablo bien norteño, aunque soy del mero barrio A mi troca ya le puse estampitas de balazos Y hasta me compré unos buffers, pa' que me vean cuando paso Mis amigos son remalos, más malos que la diarrea Pero cuando ya están briagos, se les tuerce feo la mano Me gustan las viejas buenas, tengo un chingo allá en mi cuarto Lástima que estén pegadas en posters y calendarios Y hasta me dejé el bigote, para verme bien pelao Y hasta ahorita me han salido, cuatro pelos y dos barros Me gusta tomar cerveza y el tequila rebajado Aunque sepa pura fresca, porque solo me hace daño Soy Remacho y siempre escucho, puro corrido pesado Soy bien loco y parrandero, masco chicle y hago pancho Ya con esta me despido, y que nadie me haga el feo Porque soy medio sentido, y si me enojo, me encuero Gracias por ver el video